Tu cabellera de Humberto Fierro Tu cabellera tiene más años que mi pena Pero sus ondas negras aún no han hecho espuma Y tu mirada es buena para quitar la bruma Y tu palabra es música que el corazón serena Tu mano fina y larga de Belquís me enajena Como un libro de versos de una elegancia suma La magia de tu nombre como una flor perfuma Y tu brazo es un brazo de lira o de sirena Tienes una apacible blancura de camele Ese color tan tuyo que me recuerda a Ofelia La princesa romántica en el poema inglés Y a tu corazón de oro de la melancolía La mano del bohemio permite, amiga mía Que arroje algunas flores humildes a tus pies Gracias por ver el video